You're so bright, you're so bright, so bright You put the shine and the sun that you make the flowers grow You're so bright, you're so bright Buenos días a todos y bienvenidos a Farmodeando capítulo 33 Bueno, el capítulo anterior, como si os acordáis Ya hace dos semanitas, eh, del puto capítulo anterior Pero bueno, estuvimos preparando este campo y el de más allá ¿No? Sí, el de más allá Eh, aquí ya no hay nada, a partir de este campo ya no hay nada Eh, pues estuvimos preparando estos campos para, pues, plantar En este caso, ¿qué debe ser esto, tío? Esto es patata, ¿no? Sí, patata Y allí remolacha, el problema es que allí, si vamos un poco así andando Más que nada porque no tengo ningún vehículo Bueno, tengo un tractor ahí, pero está a tomar por culo Eh, no planté ahí remolacha, ahí tocaba plantar remolacha Pero como soy imbécil y me pegan en casa Muy fuerte Pues acabé plantando Ahora lo veréis ¡Hostia! Pues sí Ah, claro, yo venía desde allí Es muy triste esto Esto sí que remolacha Hostia, qué guapa, ¿no? La textura ha estado bien, tío Es diferente ¿Veis esto de aquí? ¿Qué es puto maíz? Pues yo como paso por aquí A ver Ahí Como paso por aquí Por este camino Se ve única y exclusivamente maíz Y dije, joder, he plantado maíz todo el campo y no Resulta que solo es un trozo Solo es un trozo Pues perfecto Aquí, pues Básicamente trataremos de De Madre mía Qué tonto estoy hoy, ¿no? Por favor, tío ¿Cómo se llama ahora? Ese verbo Cosechar Madre mía, tío Matadme Vale, voy a buscar la cosechadora Ahora iremos A esta Vale, era la última Muy bien Claro que sí Pues nada, vamos a dejar aquí un trabajador Mientras me pongo un poco al día Tú Ah, estás llena, ¿no? A ver Ya es hora de poner esto, ¿eh? Quizás Sí, ya está llena Pues vamos a buscar el tractor Rapid dementia Madre mía, ¿eh? Madre mía Venga Pues he estado He estado trabajando He estado trabajando poquito La verdad no he tocado mucho el juego Últimamente no me ha apetecido mucho jugar a farming Y he jugado más a GTA y A City Skylines también Pero farming no lo he tocado mucho Y la verdad es que se nota, ¿eh? Porque no está avanzando una mierda el mapa Pero bueno Poco a poco Chicos No quiero obligarme a jugar a nada Porque si no lo acabaré rayando Y pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, pues mejor Pues ir haciendo cuando quieras Y ya está, ¿no? ¿No? Sí ¿No? Vale, de acuerdo Pues mientras esto vacía Y ponemos a trabajar ya este imbécil No se ha quedado vaciando Pero da igual Este campo ya está, ¿verdad? Sí Falta vaciarlo Nada Que tiene 90 No sé qué deben ser 90 gramos 90 kilos 90 litros 90, no sé Pero vacíalo aquí ¿Ves? Ya está Venga Pues nada Teníamos que vaciar esto Estuve plegando Esto ya lo ordenaremos después ¿Tienes mucho aquí dentro? No, no tienes mucho Estuve plegando Es que si me bajo Se deja de plegar Entonces mejor Creo No sé Vale, entonces Las ovejas Vale, la lana está igual Aquí no Aquí vamos a bajar Maravilloso, ¿eh? Trabajas muy bien Un trabajador A ver cómo gira aquí Si tiene espacio suficiente O va contra los árboles Como siempre ¡Uh! Perfecto A ver, a ver, a ver Perfecto Gira perfecto Pues que vaya haciendo Porque tiene mucho campo Por delante Aquí ¿Cuál es? Ah, sí Este es el 18 Este es el de Más al norte Pues vamos a acabarlo nosotros Así un poco manualmente A ver si cogemos todo Y eso Pues mira Se queda ahí, ¿vale? Ya lo quitaré Al plantar de nuevo Porque si no Vamos a perder aquí Una de tiempo Impresionante Bueno, todo lo que planté Aparte de la patata La remolacha Y ese trozo de maíz Fue todo colza Así que estamos recogiendo A tope de colza No creo que mucho Porque no da mucho Un campo no da mucha colza Pero bueno Tenemos los 284.000 Que no nos lo quita nadie Así que vamos a acabar Este campo Y ya está Este campo ya estará Y entonces Pues cuando acaba de plantar Ahí en el campo gigante La que acabamos de dejar ahora Pues la llevaremos Hacia estos campos de aquí Así que Faltaba algo más No creo que no Ahora iremos a mirar las vacas Porque creo que les falta Un poco de paja Así que quizás un poco de paja Les tiraremos ahí a tope Vale Venga, para atrás Y vacías aquí Colega Vale, perfecto Pues bueno Hace ya un tiempo Salió el DLC de Holmer No lo he comprado Ni lo pienso comprar Y esta vez Me alegro de no haberlo comprado Así Por el hype Que siempre crea Crean los juegos Intentan crear Porque Ya estás llena tío Madre mía Porque la verdad es que no vale nada Nada, nada La pena ese DLC Al menos para mí No me daría nada nuevo Y No quiero tirar el dinero Porque no me queda mucho Y no trabajo Entonces mejor Ahorrar todo lo que se pueda ¿No? Así que mejor Mejor que no me lo haya comprado Y quien se lo haya comprado Y lo esté disfrutando Pues Me alegro por él Pero en este caso yo No sé Me alegro de no haberlo comprado La verdad Me alegro Vale Vamos tirando Ahí para repartir un poco Las patatas Madre mía La de patatas Que hay aquí Por favor McDonald's me va Bueno Acabo de vaciarme Esta línea Y ya me aparto Compañero Venga Ahí Venga ya Basta Perfecto La animación dura más De lo que tira Es decir Cuando acaba de vaciar Toda la cosechadora Aún sigue la animación De las patatas cayendo Pero bueno Es un poco triste Podrían haberlo Apurado un poco más Pero bueno No pasa nada Vamos a mirar Esto ya está Pues vamos a dejar esto En el silo Y ahí quedará guardado Vamos a tapar esto Vamos a poner luces Y Nada Por cierto Creo que lo dije Solo por twitter Ya tenéis las banderas ¿Vale? Quien las quiera Ya tiene las banderas En el En el blog Así Bajáis a tope Ahí La página del blog De farming De los mods de farming Y ahí Las encontraréis todas ¿Vale? Y ahora pondremos La de España Porque resulta que Marcos Bueno Se lo comenté ¿Quién fue tío? Alguien me comentó Hostia No recuerdo si fue Paco Puede ser Hostia No me acuerdo tío Pero alguien Me dijo por Steam Que Que no le funcionaban Las banderas Y resulta pues Que la única Que estaba poniendo Para ver si funcionaban Era la de España Y la de España No funcionaba Así que bueno Vamos a colocarlas Mientras eso se vacía Que estará en mods En objetos colocables Y por aquí Tendremos la de Ahí está ¿Veis? Ya está Ahí está Algo había fallado Y Pero bueno No pasó nada A ver Más o menos Ahora he perdido La práctica ¿Sabes? De colocar banderas Es que no lo sé Espera Primero Quizá girarla ¿No? Gracias Vale A ver Más o menos Nos pondremos Ahí Y entonces Hostia Puta Me cago en la puta Cuando no te deja Ponerlas tío Y yo es que me desespero Es que no me deja No se puede colocar aquí Y si te vas a tomar Por culo un rato Tío De verdad O sea Vete tomar por culo ¿Qué te parece la idea? ¿Bien? Pues aquí mismo tío No me deja más cerca Del resto Pero bueno A ver Tú ya has vaciado ¿Verdad? Perfecto A ti te vamos a guardar ¿Sí? No hay nada más ¿No? No A ti te vamos a guardar Lo que no sé es dónde Bueno Lo vamos a dejar aquí Para limpiar Porque está hecho un asco esto Opa Gira bien Gira bien Hay muchas cosas que limpiar Pero bueno Todo Todo Mira esto tío Si es que da puto asco Pero bueno Esto Lo tendría que traer Hasta la granja Ahora está aquí En la biogas Y tardaría bastante Vale Déjame pensar Esto Bueno Ya la vaciaremos Esto vaciando Y Granja Aquí Pues vamos a buscar Hostia Perdón por ir Por todos los putos vehículos Del mundo Pero Vamos a Sacar esto Y aquí están Las pajas Estas De paja Que las vamos A aprovechar Y Vamos a Tirarles paja A las vacas Porque si no me equivoco Es lo único que les falta Aquí hierba O heno Tienen Bastante Mucho Mira si aún les cabe Todo el morro Pero Paja creo que ya no tienen casi ¿Y agua? ¿Qué tal vais de agua? Chicas Sé que lo puedo mirar en el menú Pero mola más mirarlo así ¿No? Agua tienen aún De sobras ¿Qué tal vaquita? Te paso por encima ¿Veis? Paja ya no No les queda Aún Ración mezclada Aún tienen Un montonazo Así que nada Vamos a tirarles Única y exclusivamente Paja Vamos a coger esto Y les tiraremos eso Eso de esto De lo más allá Bueno ¿Qué contaros? Chicos ¿Qué contaros? Estoy de vacaciones Disfrutando un poco más De tiempo libre Y jugando Y ahora por las noches Juego mucho a GTA Aunque Mi internet va como El orto Pero muy mal Tengo lag casi siempre Jugando Y es un puto ascazo Porque No solo te afecta a ti El lag Sobre todo en GTA Porque hay juegos En los que Cuando tienes lag Te sacan Como Battlefield Por ejemplo Es un ejemplo Muy claro Battlefield A la mínima Ya te quitan A la mínima De ping Depende del servidor Ya te quitan Para Para que el resto De gente Pues pueda jugar bien Porque Con tu lag Afectas al resto De gente Porque piensa que Se están comunicando Dos ordenadores A ver Un momento Que estamos Ah vale Perfecto Pensa que están Yo que se Por ejemplo Estas jugando con un amigo Pues Tu ordenador Y el de tu amigo Se están comunicando Están enviando ahí Paquetes Diciendo pues Tus coordenadas Por ejemplo En farming En el mapa Pues La máquina En que posición está Todo O sea Se está comunicando Constantemente Ordenador Con ordenador Ordenador Con servidor Con ordenador Vale Depende Y Pues básicamente Cuando uno tiene Mala conexión Entonces ya a todos Les va mal Aunque sea un poquito Porque claro Si Yo tardo mucho En dar mis coordenadas A mi otro amigo Pues el me va a ver Como lagado No se si me entendéis Entonces eso Si Nada Vamos a entrar aquí ¡Frena! Vale Oh Y entramos Espera 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 Deja Déjala pasar Déjala pasar La muy chula Está en rojo Hija de puta Vale ya Espera un momento No No Vale Ay Dios Ay Dios Abre Ay Perdón A ver Ay Ayuda Joder Joder Ya ha matado una grúa A ver un momento Que no puedo Ay Dios Ahora se enciende esto Y muero Madre mía Vaca Tranquila Ya intento Lo estoy intentando Ya está Vale Era eso Espera Espera Que cierro Que cierro Porque no salen Pero bueno Queda mejor Si cierro Dead ass No tiene No tiene enano Es un poco triste Un simulador Donde los putos animales No tienen por donde cagar Bueno da igual Venga Tira No sé Dejadme en paz Dejadme en paz Madre mía Tuntos ahí Tío Ahí Muy bien Que se note Que se note Que lo tiras por aquí Bueno Iremos llenando esto Poco a poco Ahí Y lo haremos un par de veces más Seguramente Lo haremos un par de veces más A ver Venga Perfecto Vaciado Nos vamos No debes ver un carajo ¿No? Con esto en medio Pero bueno A ver un momento Está la vaca aquí Vamos a abrir Y cerramos No Ya no me da Bueno da igual Tío Paso Paso ya Porque Si me tengo que estar bajando Subiendo Bajando Subiendo Al final estaremos Todo el puto capítulo Cerrando puertas ¿Sabes? Y no es el objetivo de hoy Today No es objective Today ¿Vale? Sí Correcto En realidad sería Pues Is not Today's objective ¿No? O algo así Algo parecido Vale Ahí Cógelo Con cariño Ahí Déjalo con cariñito Y ahí Perfecto Pues eso Que estoy Y estoy Aprovechando para jugar Sobre todo No Intento no pensar nunca En En los deberes Ni en clases Ni en lo que me viene Encima Aparte que no me falta Mucho ya Para acabar las prácticas Me quedarán Dos Tres semanitas Más o menos En cuando vuelva De vacaciones Básicamente Haré más horas Hasta ahora Hacía tres horas Por la tarde ¿Vale? Hacía de tres a seis Y ahora Haré De tres A siete Ay Dios Ya está La Tenía que abrir las luces ¿Verdad? Ay Madre mía Un momento Voy a parar Y a volver a A A Volver a grabar ¿Vale? Porque ha hecho ahí unas cosas raras El acción Así que un momento chicos Vale Ya está Era simplemente por si acaso ¿Vale? Pues eso Que haré cuatro horas Cuatro horas de prácticas Al día Así A la semana Pues en vez de hacer tres Que en total eran Quince a la semana Pues haré Pues una más cada día Uno por cinco Cinco Pues haré veinte ¿No? Veinte a la semana Ay que me voy Que me voy Pensando aquí en matemáticas Pues eso Haré veinte a la semana Serán más Y acabaré antes ¿No? Digo yo No sé Bueno Pasa Pasa Si es que ya Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo vamos? ¿Eh? ¿Va bien? A ver Dejadme Pasar Paso por aquí Es que no los quiero atropellar Pero es que se auto-otropella En el que ya no Ay Dios Me he pulsado sin querer La E Vale Pues voy vaciando Y También tengo que empezar a comprar Los campos de De los alrededores De la De la biogás Para Meterme de lleno Al tema de la biogás Si Y entonces tener un montón De pasta siempre ¿No? Sería una solución Porque En este mapa he tenido Muchas crisis económicas Pero muchas Pero bueno También es como la vida real ¿No? Hay momentos en los que Eres O tienes mucho dinero O tienes Dinero Depende Y hay veces Pues que En las que Estás más pelado Que Yo que sé Que está muy pelado Que una mandarina ¿No? No sé No Dejadme en paz No quiero hablar Y ahora La puta Es que ahora No sé cuánto Llevo grabado Pero bueno Más o menos Media horita Hostia Mira Estaban un poco Imantadas ¿No? No sé si se llaman así De imán A ver O con cola Con super glue Venga No Te pasas Ahí Perfecto Vamos a alargar este brazo ¿Por qué no? A ver Un momento ¡Qué choco! Ahí Perfecto Así no tengo que Moverme tanto ¿No? Vale Un poco Quizás Sí Ahí Perfecto Venga Hecho Subimos Y nos vamos Bueno pues Para ir Hablando de algo ¿No? Que tenía ganas de contar Ya he acabado De editar Y casi renderizar Los dos Capítulos Que me quedan De Alan Wake Así que Será la primera serie Que acabe En el canal Con De un juego Con historia Básicamente Porque por ejemplo Acabé Farming Subletor 15 ¿No? Acabé Muchas series Pero Con historia Es la prim Pasa Pasa Si es que Pasad Pasad Venga Una a una Por favor ¿Pero quieres pasar? De verdad De verdad La vaca máquina Venga Tira Pasas de mí Es que pasan de mí Totalmente Es muy asqueroso No me quieren Mis propias vacas Venga Pues yo creo que Ya está lleno Creo que sí Sí Pues nada Nos hemos quedado Al 37% Ahora decía Que coño ha pasado Pero sí, sí Nos hemos quedado ahí Pero bueno Guardaremos esto Ahora sí que cierro A ver Cierro Perfecto Pues dejaremos esto Ahí en el En En el almacén De paja Por llamarlo de alguna forma Ahí delante Y ahí Pues dentro de poco Iremos aquí Dejando toda la paja Que recojamos De los campos Que no es mucha La verdad Porque tengo un montón De pacas Pero en cuanto se acaben Las pacas Pues Lo iremos dejando aquí La verdad Igual que la hierba Igual que el ensilaje Igual que El Mitch Footer ¿Vale? Así que nada No sé No sé que es Mitch Footer Tío, sinceramente Mira, es que Mira, tenemos Ah, no Solo tenemos Un poco de hierba Y un poco de De paja ¡Stroh! Hola, día Venir aquí Hacer click O Con la E Bueno, no, con la E no Que subes a los vehículos Pero yo que sé Con la R Y escribir lo que quisieras Como ahí en Minecraft, ¿no? Con los carteles Algo así Y ponerlo en tu idioma, tío Porque es que yo me pierdo Madre, ¿qué hacen bañeras aquí, tío? Y una está llena, por cierto ¿Por qué hay bañeras aquí? Esto iría bien De puta madre Para dejarlo Por aquí Por las vacas Y está aquí tirado, ¿sabes? Para dejar agua A las vacas Va de puta madre De puta madre Una bañera Vale, vamos a guardar esto Aquí mismo En el Mitch Footer Ahí lo guardamos Perfecto Maravilloso Ahí Está un poco salido, quizás, ¿eh? Cabe más para dentro ¿O no? A ver Y esto lo bajas Y yo creo Perfecto Ahora sí Y esto también lo guardaremos Porque si llueve No quiero que se me moje Tanto la maquinaria ¿Vale? Que entonces Después ¿Eh? Se Se rompe, tío Más fácilmente La lluvia El agua El frío El calor Después Se agrieta El plástico Y todo Y se va a la puta Así que Esto hecho Las vacas ya tienen paja Esto lo tenemos que guardar aún Este está aquí Jodido Vamos a Vamos a acabar de arreglar esto Por cierto Tenemos ahí las patatas Sin hacer nada Ay, Dios Me equivoco de botón Como si no hubiese un mañana Esto lo he bajado Si no Creo que sí Sí Perfecto Pues esto hecho Vamos a apagar Vamos a subir un poco más rápido Si no, no corre el mamón Ahí Encendemos Pasamos por aquí Vamos haciendo S Para arreglar lo que los trabajadores No saben hacer Es que es muy triste, tío Es que es muy triste De verdad esto Que Debe costar, ¿vale? Hacer una IA de un juego Pero joder, macho Ya que la haces Hazla bien Mamón Pues que ni siquiera Con el Curseplay O lo que sea Siempre Siempre hay errores De estos, ¿no? Que es inevitable, tío Pero es normal Lo del Cursei Lo del Cursei, sí Lo del Curseplay Lo entiendo perfectamente Porque es un puto bot, ¿sabes? Que lo hace unas personas Por diversión Y porque Quieren hacerlo Que supongo que Los que han hecho farming También lo quieren hacer, ¿no? Les debe gustar Al menos a la mayoría Entonces, no sé Sé que hay gente Superior A los que hacen el juego A los que Pues hacen Los tractores A los que hacen Todo Es muy triste Como me estoy explicando hoy Pero bueno Los que hacen el juego Pues encima están Los que Llevan la empresa, ¿no? Los que llevan G&S SoftWare Y los que llevan el Money De G&S SoftWare Y esos Esos ya son superiores Así que Bueno Tú ya estás, ¿verdad? Tú ya estás Ve plegando No ¿Por qué no plegas? Ah, por el tubo Claro Tú también Ve Desplegando ruedas Bajando esto Y Ahí Desenganchas Pliegas Vamos para atrás ¿Veis qué bien lo hago ya? Madre mía Es que soy un experto En cosechadoras New Holland A ver Muy bien Claro que sí Venga Ahí Engancha ¿No quieres hoy? Ahí Perfecto Venga, vámonos Vamos a dejar esto en la granja O en la cola Para limpiar Como las colas Que hacía de ese antes Madre mía Hacía unas colas Tío Para limpiar los vehículos Cada X tiempo Que daba gusto ¿Sabes? Vale Ahora solo faltará Pues plantar Básicamente No quedará mucho más Ya por aquí Plantar No sé qué plantaré La verdad ¿Qué me falta? Cebada, tío Me falta un montón de cebada Seguramente plantaré cebada Y eso Bueno, ya ha llegado La primavera Por cierto Y hace unos días Y... Joder Más contento estoy, eh Por fin se va el frío Poco a poco Se irá yendo Tardará un tiempecillo Seguramente Poco a poco Se irá yendo Empezará a hacer calor Seat away Manga corta Madre mía Tengo unas ganas, tío Espero que no haga el calor Del año pasado Porque el año pasado En verano Al menos aquí en Cataluña Fue un ascazo Supongo que el resto de España también Toda esta zona De la península ibérica Supongo que hizo Un tiempo bastante parecido Que hizo un calor extremo Pero muy extremo Un calor que normalmente No tenemos aquí ¿Vale? O sea Es como si dices Yo que sé En Marruecos ¿Vale? Que ha hecho Diez bajo cero No es lo normal ¿Vale? Así que Pues es lo mismo aquí Con el calor ¿No? Que haga cuarenta gradazos No es lo normal Y el año pasado En verano lo hizo Una oleada de calor Que se muere todo Dios Venga Vamos a vaciar esto Estuve por cierto Haciendo aquí una ruta Con el curseplay De este campo Hasta la granja Pero la hice tan rápido Y tan mal Que el tractor Se quedaba Pues Encallado En todos lados En todos los sitios Donde giraba Se quedaba encallado Vale Tiro un poco para atrás Y tengo que volver A hacer la ruta No sé si hacerla ahora Con vosotros Así veis Por si no lo sabéis Aunque ya he hecho Unas cuantas Venga Vacíame estas patatas Inexistentes Ahí Perfecto Muchas gracias Compañera Nos vemos Hostia Esto ya pesa Esto ya pesa Venga Poco a poco Pues no sé si hacerla O ya la haré Fuera de cámara Con el mando Lo que sea Un poco más Girando mejor Y tal Es que no sé Qué hacer ¿Por qué cojones Vamos a hacerla? Vamos a dejar Una velocidad Así de crucero De 30 25 Venga Aquí se ha dejado Un poco El mamonazo Este de mierda Pero bueno Lo que tenemos Que empezar Es Esto Vale 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 Por cierto Ya está cargada Una Sí O no No sé Pero aquí aparecen Un par de señales Que no debería Esta es la ruta Que hice Creo Bueno total Vamos a empezar aquí Sí creo que sí A ver Déjame ir a rutas Campo 20 ¿Es este? No es este Este es el 28 Vamos a tirarla A la basura Pim A tomar por culo Vale Entonces vamos a empezar La grabación aquí ¿Vale? Y nos vamos Poco a poco Venga Para allá Girando lentamente No hay prisa Vale Entonces vamos por el camino Normalito ¿No? Quiero decir No hay prisa No hay nada de prisa La putada es que ahora Vamos llenos Y eso es una putada Muy grande Porque se va El tractor Que da gusto Vamos a dejar Una velocidad De 25 por aquí Para poder girar Mejor Porque si no Luego empieza A buguearse todo ¿Vale? Si vas muy rápido Y giras raro Y después el mod O el curseplay No te lo entiende Y va haciendo el imbécil También Así que mejor ir bien Aquí vamos a frenar Aún más Y vamos a hacer El buen giro ¿No? Ahí Perfecto Maravilloso Venga Vámonos Ahora sí podemos ir Un poco más rápido Mucho más no Porque se empieza a ir Con tanto peso detrás Este tractor No puede Se te empieza a ir El tractor Que da gusto también Vale Aquí vamos a ir A 25 también O menos Y vamos a girar ¿Vale? Así Oh perfecto Mira que giros Tío Mágico Esto es mágico Venga por el puente Ahí tenemos aún El fuego encendido De la noche pasada Que vinieron aquí Unos adolescentes A follar Básicamente Porque nos vamos a mentir Y ahora no sé por qué El curseplay ¿Veis? En el río Que salen las flechitas Y ahora vuelven a subir Ahora ya están arriba otra vez No sé por qué lo hacen Mierda Ya me he ido un poco de Bueno da igual A ver Vamos a frenar aquí No viene nadie Esta también es la putada ¿No? Que vas por carretera Y a la que se encuentra un coche La puede liar un poco ¿No? Pero bueno Siempre puedes ir a buscarle Y quitar un momento La ruta ¿No? Ponerlo bien Y volver a A reanudar la ruta Básicamente Vale No vayas tan rápido No quiero que tires Ningún Trasto de estos Ahí por el Lado de la carretera Que si no La liamos parda Tío A ver Por favor Y dentro de poco Ya tengo ganas De empezar con la madera La verdad Así que dentro de nada Empezaremos con la madera ¿Vale? Los que tenéis ganas ¿Veis que se va? Se va Se va Espera un poco Que vas muy rápido Y eso Que empezaremos con la madera ¿Vale? Dentro de nada Y además tengo pasta Así que podremos comprar Máquinas buenas Y empezar a tope A tope con la madera Lo primero será Quitar Árboles De De los campos Que molestan Eso será lo primero Y después ya Pues iremos a zonas forestales Habilitadas En el mapa Para cortar a tope No sé Qué tal Será esta vez No sé quién me dijo Hace un tiempo Que habían mejorado Mucho el tema De coger los troncos Porque antes Con la grúa de mierda O con las grúas Cualquiera de las putas grúas Con las que se cogen troncos Se bugueaban muchísimo Y bailaban Y Que si caía uno Que si cogías dos Ya se jodía todo Bueno Un lío tío Que Que estaba harto La verdad Muy harto Pero bueno Espero que lo hayan mejorado Un poco Así con Las cuatro o cinco Actualizaciones Que han sacado Los de Giants Vale Esto es patata Así que Aquí ya se Se jodió La grabación Porque se quedó Encallado El tractor Bueno aquí Creo que ya Aquí perfecto Deja Deja vaciar Así que bien Vamos a vaciar Nosotros también Y así pues Volvemos Sin peso Tío Que no se irá Tanto el tractor Madre mía Es un poco falsilla La verdad Mira esto Hay millones de patatas Y caen cuatro ¿Sabes? No sé Muy raro Venga vámonos Vámonos por aquí Aquí es muy importante La granja Dejarla limpia Siempre de vehículos Porque a la mínima Si dejas uno en medio Ya se te joden Todas las grabaciones Que tienes hechas Entonces ¿Sabes? Tienes que vigilar un poco Bueno Vamos a girar por aquí Perfecto Y volver Volver Simplemente volver Esto del cruise play Siempre me había dado miedo Empezarlo tío Porque sabes Eso que no Que Es un menú Como súper grande Y con muchas opciones Y da miedo tío Empezar ahí A probar Y ¿Sabes? Más que miedo Respeto O palo ¿No? Muchas veces Me da un palo Impresionante Impresionante Codecto Señor Da un palo Impresionante ¿No? Empezar ahí A aprender Cómo se usa Que si eso Que si lo otro Que si la ruta Que si no funciona Que si esto Tengo una duda Bueno Mil cosas Pero la verdad Es que una vez Te has metido En el tema Ya Es bastante Facilidio Madre mía Cómo estoy hoy Os lo juro No es ni medio Norma Perdonadme De verdad Hay días y días Hay días que Me salen las palabras De puta madre Y hay días En las que me costa más Soy así Un poco Imbécil ¿Veis? Ahora ya no se va Vamos a ir frenando Porque aunque no se vaya Aquí hay una curva Compañero Así que nada Mira Ahí ya me he ido un montón Pero bueno Como en teoría No habrá dos tractores Ya se vuelve a ir Bajo Bajo del mar No En este caso es un río Pero Bajo del mar No Pero este es Bajo del mar Y ya está No sé cómo sigue La puta cárcel Sé que sigue Y ya no sé cómo No sé cómo sigue No No lo sé Así que nada Vamos a Ya estamos Es que ya estamos A ver si esta vez La puta ruta sale bien Por favor Te lo pido Vale Vale Giramos aquí Giramos bien Perfecto Ahora ya Es solo un carril esto Así que Si fueran dos tractores Por aquí Chocarían Ese es Esto es Algo que Me refería Remefería Iba a decir Que se veía Única y exclusivamente El maíz Porque iba Desde el interior Vale Vamos a parar aquí En teoría Ahora Si buscamos La máquina Que en este caso Es el FR850 No Está muy lejos Esta La Tectron 415 Entonces Aquí tal Aquí tal Ah por cierto Vamos a guardar la ruta Este Hostia que campo era El 28 Vale Pues vamos a hacer Descarga Campo 28 Podemos Un momento Madre mía Se mueve la cámara y todo Esto con mayúsculas Y vamos a poner Entre paréntesis Patatas Porque Bueno Patata Eh Eh Es que no me cabe Ni para cerrar el puto paréntesis Me cago en tu puta madre Tío Patata Vamos a dejarlo así ¿Vale? Mejor No No Está junto Me cago en ¿Por qué haces un espacio tío? De verdad Bueno da igual Total Ya está ¿No? Descarga campo 28 Patata Pim pam Porque Si os habéis fijado Hemos pasado únicamente Por el sitio de descarga de patatas Así que Si ahora recogiésemos remolacha Con esta ruta Pues no la dejaría Pues echadona fuera de alcance Pues compañero No está tan lejos Ah ya está llena A ver A ver A ver que tal lo haces Compañero Vale Está yendo Perfecto Aquí la puta es que hay muchos árboles Tío Y se puede joder muy rápido esta ruta Es los árboles que rodean el campo Que es absolutamente Todo el puto campo rodeado de árboles Pues eso Pero bueno Yo creo que bien Creo que ya llevaremos más o menos media hora ¿no? Así que iremos acabando ahora Me encantan las ruedas como Es un mod que hace que Sigan un poco más la forma del campo Simulan ¿no? Que está como pisando Terreno Chungo Vale ¿Qué tal vamos? Bien La cosechadora dice que me detenga Y si te dice que te tires del puente Lo va Sí Sí, no es coña Si le dice Tira del puente Lo va a hacer el tractor No te preocupes Vale, ya ¿no? O sea, está casi el 50% Pues sí Es Una carga de la cosechadora Es el 50% de este De este tipo ¿Y ahora la vas a liar o no? O te vas a apartar a tiempo A ver, ¿qué hace? Oh, pues muy bien, compañero Sí, señor Quédate aquí en medio, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? No No, 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 no La vas a liar ¿Qué hace la cosechadora? ¿Por qué no gira, tío? Ah, muy listo por tu parte Ah, muy bien A ver, a ver Perfecto Maravilloso Estupendo Tu posición es la mejor En este caso Quita de aquí, coño Quita de aquí de verdad, eh Que te robillento la boca Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a decir que conduzca ahora Se van a chocar No Pasas Perfecto Y vamos a ver dónde va, ¿vale? Mientras acabamos el capítulo Tío, me encantan las nuevas texturas, eh Que puse Gracias a Diedrack Que me dijo Coge esto Me cago en la pu... No lo dijo así, pero casi, ¿no? Porque la verdad es que es mucho mejor Este color del... De la tierra, tío Ay, perdón Lo que viene Por defecto con el juego Es como muy naranja, tío No me gusta nada Perfecto Aquí he hecho Si fijáis con las líneas He hecho una cosa muy rara, ¿vale? Pero No pasa nada, eh Pasamos Pasamos totalmente Vamos ahí Pues mira que se ve desde un puto vehículo, eh No sé cómo no me fijé Que atrás No sé No sé, la verdad Lo he ido haciendo, como veis, perfectamente Creo que sí que graba la velocidad A la que vas también Creo que sí que la graba O es porque tengo que subir esto No sé No, 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 no Sí que la graba la velocidad, parece ¿Veis ahí abajo? Que va como subiendo y bajando la velocidad Os lo estaré enseñando ahora mismo Parece que sí que la graba Parece A ver, déjame ver Seguro que aquí lo dice Era aquí No, era aquí Sí Velocidad de giro tal Velocidad de campo tal Velocidad de carretera automático Ah, pues Velocidad de grabación, sí ¿Veis? Descargar a 6 kilómetros Hostia, pues ha hecho muy bien esto, eh Sí señor Venga, a ver Si sigue así Aunque tengamos solo el 50% Pues así nos aseguramos que vaya bien la ruta Y ya una vez hecho esto ya puedo plantar ahí patatas 10.000 millones Ahí hay un puto grafiti 10.000 millones de veces Que Irá haciendo solo esto Puede dejar, ya digo La cosechadora con un trabajador Y a este ¿Veis? Sí que graba la velocidad Sí, 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 sí Y a este aquí Con el cosplay Y va haciendo, tío Y yo puedo estar, yo que sé Cosechando otro campo Plantando con las Vacas Con las ovejas Lo que sea Puedo hacer mil cosas Así que nada Vigila, vigila Perfecto Ajá Aquí porque frena, tío Pues no sé La verdad No sé por qué frena O sea, hoy estoy un poco empanado, eh De verdad Porque no, no me sale ningún tema Del que hablar así Para dar tema de conversación La verdad No me sale ni un puto tema Así con la broma Pero eso Muy contento ya de acabar De acabar las prácticas, eh De verdad, uff Pero solamente Cuando acaben las prácticas Empezaré a buscar trabajo Media jornada No sé qué haré Pero sí que empezaré A tirar currículums ahí Como si no hubiese un mañana Porque YouTube no da una mierda Y tengo Pues Necesito ganar dinero Básicamente Porque es que si no No puedo hacer nada, tío O sea Un fin de semana Te apetece salir ahí Yo qué sé Coger el coche E irte a una ciudad costera Y allí pues Yo qué sé Pasar la noche Por decir algo, ¿no? Pues no lo puedes hacer Porque no tienes pasta Ni para la gasolina Ni para el bar que quieras ir Ni nada Es que no puedes hacer nada Entonces Necesito empezar Necesito Empezar a ganar algo, tío Necesito Lo necesito Y además en casa No vamos muy bien Tema económico Mis padres están en el paro Y pues mejor ayudar en casa, ¿no? También Aportar algo Aunque sea Yo qué sé La mitad Yo qué sé No sé cómo lo haré Pero Aportando un poquito, ¿no? Para seguir avanzando En esta civilización A ver cómo giras aquí Perfecto Perfecto A ver cómo descargas Quiero ver Quiero ver cómo descargas Cariño Hazlo por mí Ahí Y ahí Maravilloso Tírame esas patatas a la cara Sí Sí Esas patatas a las dos FPS Sí Mira, venga, tira Pues parece que va bien, ¿no? Vamos a cosechar nosotros un rato Mientras llega Por hacer algo, ¿no? Y no estar mirando esa mierda Quería ver la ida Pero parece que la vuelta va a ser igual de buena Tú Déjame cosechar este 10% que te queda por llenar A ver si llegamos al final de la línea La verdad es que es lo más aburrido para mí, ¿eh? Cosechar y... Cosechar Sobre todo cosechar patatas y remolacha Porque es muy pequeña la cosechadora Checa, hay mods Que te meten... Te meten esto Esta parte Repetida Una aquí Y otra aquí No sé si... Si existe la máquina con... Con eso que os digo O lo han hecho simplemente, pues... Por la gente como yo Pues que pueda cosechar patatas tranquilamente No lo sé Pero sí que hay uno de tres De tres... Tres veces lo que tiene ahora de... De peine Básicamente Así que no sé La verdad Por ejemplo, si el DLC al menos hubieran sacado una máquina de patata remolacha Que solo es de remolacha, si no me equivoco Tienes que cambiar los archivos para que te recoja patata Que es triste Pon patata también, coño No sé Bueno, también... Pues simulan la máquina real Bueno, no sé Pero estaría bien que hubieran hecho una máquina más grande ¿Qué nos va llegando que el tipo ese? Sí, va viniendo, eh Descarga campo 28 patata Va viniendo Es que ya no nos cabe nada Ahora va a venir a... A vaciar aquí El compañero Pues creo que ya Mira, este ya está a punto de acabar Y ya tenemos este campo preparado con... Correcto Pues mira, ya había... Sabéis que antes he dicho ¿Qué voy a plantar? Pues ya estaba plantando cebada aquí Así que bien Bien, bien Mejor porque si no Venga, vamos a limpiar esto hasta que llegue Quiero ver si llega, ¿vale? Y así lo veis vosotros también ¿Qué tal va? Vale, está... Está aún... Aún no ha pasado el puente ese Así que... Aún tiene tiempo Aún tengo tiempo para limpiar Y tiene tiempo él para llegar Tatra for Enix For Enix Tatra 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 No sé qué estoy diciendo Cállate Dejadme en paz A ver Va bien, va bien Va siendo su... Sus cosas Vale Ha girado bien Estoy ahí Súper concentrado Vale, déjalo Vamos a buscarle Oh, perfecto A ver si llegas Venga Tú puedes Tarda mucho, ¿eh? Porque está lejos Me cae en la puta Y aunque los tractores Aquí en Farming Van más rápido Que los reales O eso dicen todos Así que supongo Que es cierto, ¿no? Que van más rápidos Pero en verdad es mejor, ¿eh? Porque si no sería Muy, 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 muy Aburrido al final El juego Viendo con tractores Que sí Que es más realista Y tal Pero ese tema Que he comentado mil veces, ¿no? Que los juegos tienen que ser Los juegos que quieren ser realistas Pues tienen que ser medio realistas Y medio cómodos para jugar O divertidos Porque si pones ahí Farming Que tengas que hacerlo todo Como la vida real Estaríamos en la mierda Porque no... Ahora mismo estaríamos Con la primera Plantación aún Con la primera siembra Del juego Porque Lo que tarda en crecer Una puta planta, ¿vale? No es ni medio normal Entonces, bueno Ya me entendéis, ¿no? Has llegado Perfecto Y ahora va a vaciar, ¿verdad? Sí Ir tras la cosechadora Pues perfecto Lo dejamos por aquí Lo dejamos con estas vistas Fantásticas de amor Entre el tractor Y la cosechadora Que van a... Básicamente la cosechadora Va a correrse en el... En el volquete Así que... Ay, Dios Bueno, nada más Eh... Hostia Que le meto una hostia En el micro hostia Bueno, nada más Espero que les haya gustado Este capítulo Un poco raro Sobre todo porque A veces no sé hablar, ¿no? Y... Pues las cosas Son como son Pero bueno Hoy hemos hecho bastante Hemos acabado de cosechar Algunos campos Estamos aquí con las patatas Y me queda la remolacha ahí Y esto de maíz que queda Sobremente pasaré La sembradora Cállate La sembradora por encima Me molesta mucho Cuando estoy hablando No me jodas, tío Rapsol Rapsol Hausenberg No, no sé Cállate Bueno, nada más Ahora sí Lo dejamos Mira, lo dejamos Con el tren Yéndose ¿Qué os parece la idea? ¿Bien? Pues perfecto ¿Cuál se va? ¿Este? Perfecto Bueno, nada más, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Venga Adiós Mamón Pero Déjame subir, tío Ahí Perfecto Va más rápido que yo, tío Silencioso, ¿eh? El puto tren No nos vamos a mentir Venga Me callo, tío Adiós Plup A tomar por culo No, aún estoy aquí, ¿eh? No os penséis que Es que es el túnel Que es muy oscuro Pero vamos Que aún es No, que era broma Que era broma, tío Hostia, pues he cobrado Con la coña Cuando se va el tren Si vendes cosas Cobras más, pero Yo no sé Si vendí cosas Y luego no Tire de la palanca Para que se fuera No sé Pero bueno, adiós No, que era broma ¿Veis la...? Venga, adiós Ahora, ahora sí Adiós No, a ver Se tiene que hacer bien Ahí, perfecto Adiós Adiós